Ayer es un eco para mi Ayer es todo mi sentido Siempre te llamo presente Siempre te llamo presente Aunque tu no estés conmigo Ay papi Pero tu si eres abusador ¿Y a quien le piensas tu dejar Todo esto que tengo yo aquí? Porque te cuide dulce amor Te cuide dulce amor Te cuide dulce amor Su leitriz y su leitriz Ah carajo La familia es roja Quédate mi cojeta su letra Ahora que yo estoy llorando Quédate mi cojeta su letra Ahora que yo estoy llorando A ti que te quise mucho A ti que te quise mucho Que no Que no Aunque estamos separados Porque aún te puedes muertar Porque aún te puedes muertar Y te seguiré llamando Porque aún te puedes muertar Porque aún te puedes muertar Y te seguiré llamando Si te cuide dulce amor Si te cuide dulce amor Si te cuide dulce amor Es que man becoming solo unuju Porque aún te puedes muertar Como te cuide dulce amor Si te cuide dulce amor Si te cuide dulce amor Es que man obser Sabi miア Si te cuide culce Zeitling ¡Vallero! ¡Este equipo, viejero! Eres un eco para mí Que retombe mi sentido Eres un eco para mí Que retombe mi sentido Siempre te llevo presente Siempre te llevo presente Cuando tú me estás conmigo Siempre te llevo presente Siempre te llevo presente Cuando tú me estás conmigo No te lleves de la gente Siempre vivirá infeliz No te lleves de la gente Siempre vivirá infeliz Por eso mi corazón Mi corazón Mi corazón No te tengo junto a mí Por eso mi corazón Mi corazón Mi corazón No te tengo junto a mí Por eso mi corazón Por eso mi corazón ¿Qué es lo que l layers? Notes tía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!